Este jueves tendremos una nueva entrega del programa que presenta Javi Nemo, Por la noche salgo yo. En esta ocasión, el invitado será Coque, que se someterá a la siempre especial entrevista de Javi, con la que descubriremos cómo es el jugador fuera de los terrenos de juego. El defensa sevillista nos contará cómo ha sido su adaptación a la ciudad, la otra cara del vestuario y sorteará una camiseta suya entre el público. Estos y otros temas serán tratados con la peculiaridad y el toque desenfadado tan característico de este programa. Además, el lateral será el concursante de un peculiar ¿Quién quiere ser millonario?, en el que incluso participará su compañero Álvaro Negredo en el Comodín de la Llamada. De la mano de Víctor Herrero y su sección cinematográfica, podremos conocer al James Bond turco. Las cosas de Carlos, el reportaje de Lías Pelayo y el humor de Triana Salado harán que Coque pasen un rato agradable. Por último, cerrará el programa la entrevista al grupo Olored, que nos explicarán lo que para ellos supone Star Wars. Todo ello amenizado como siempre por la banda de música versión española. Por la noche salgo yo, un programa que no os podéis perder como cada jueves a las 10 de la noche, o en sus redifusiones el viernes a partir de las 7 de la tarde y el domingo a las 11 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!